La Comunidad de Tauroa 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 radical que ha hecho nuestro presidente a estas viejas estructuras, ha traído esta herramienta fundamental para reivindicar la masa trabajadora, para reivindicar al proletariado. Y nosotros también, pues, concatenados con ese apoyo que nos ha dado el presidente a través de esta nueva ley orgánica, nosotros el sindicato de la construcción hace presencia, se hace ese presidente en este lugar para darle el total respaldo a nuestro máximo líder, Hugo Rafael Chávez Fría. Los invito a todos a que vayan a votar, que no se dejen creer de engaños y de falsedad. Recuérdense que hubieron saqueos, hubieron matazones, hubieron de todo, porque no se dejen engañar. Adelante con Chávez, el único líder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!